este es lo que publica el quien sabe sabe el quien sabe sabe ya él y no sabe que esto se le va a dar el quien sabe sabe grabando como te voy a dar droga mucho va a bajar mucho ya te lo puedo tomar contigo dale yo pesaba 150 a ver abre la lengua ¿dónde vas? ya te vio ya ¿dónde te vas? no te escondas te va a cagar encima ve te va a esconder te va a cagar encima de verdad ven